Vamos a hablar ahora del fútbol del país, el partido que se jugó anoche en el Estallo Víctor Agustín Ugarte ante 6 mil personas en las graderías. Real Potosí logró la victoria para con cuatro puntos subir al noveno lugar de la tabla de posiciones. Arrancando el partido al minuto de juego, Leitner Escalante marcaba para el equipo de Real Potosí que tiene técnico argentino el señor Carlos Fonseca. Ahora San José está muy complicado en el campeonato por ahora sin puntos, es más con menos tres puntos que le descontaron por las deudas pendientes aún con Carlos Saucedo. Marco Ferrufino asumió como técnico a media semana y no pudo sumar en su visita a la Villa Imperial. Luego del rebote va a aparecer para el 2 a 0 Leonel Morales cuando se jugaban 38 minutos en el periodo inicial. Ampliando así la diferencia para Real Potosí que logró su primera victoria en lo que va de la campaña, cuatro jornadas de esta división profesional del año 2021. Y luego del rebote Rodrigo Borda intenta colgar al arquero, es muy débil la respuesta del arquero Osvaldo Nova. Y así culmina la victoria de Real Potosí por goleada sobre San José, 3 a 0 anoche en la jornada número 7, partido número 7 también en la división profesional del fútbol.